¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y el día de hoy tenemos un nuevo vlog más para mi canal y esta vez con unas vacaciones de verdad, verdad. Y vamos a salir del país. Y en ese entonces vamos de viaje para la República Dominicana. Donde hay un sitio turístico que se llama Punta Cana. Donde hay una bonita playa. Y donde hay un lujoso hotel de 5 estrellas. Bueno, antes de empezar no olvides suscribirte a mi canal y activar esa campanita para que lleguen más notificaciones. Así que vamos a empezar con el vlog. Ya estamos a punto de llegar a Neiva. La rompió perro, lo juro que sí. Aquí le estoy mostrando en playa musical. ¡Salve para el vlog de Cristian! ¡Eso! ¡Huepa! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno chicos ya salimos del departamento de Guilla Ahora estamos entrando al departamento del Tolima El Tolima Grande Ahora vamos para el Espinal Tolima Gracias por ver el video Ya quieres Una pandilla maravilla Recúpate No quieres No quieres Relajate Bueno aquí estamos disfrutando De este viaje Aquí estamos escuchando Una de las mejores canciones Del reggaetón del 2010 Con Rx De Don Omar Estamos disfrutando con todos Los chicos del grado 11 Y la promoción Oneilux 2024 Estando ahí en el departamento Del Tolima Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Bueno chicos En este caso Vamos a parar En un parador O una cafetería Donde vamos a comer una merienda Y después de eso Vamos a seguir viajando Hasta que lleguemos A la ciudad de Bogotá Bueno chicos Ya entonces Aquí estamos En un parador Que se llama Que se llama la casa del pan de bono En el departamento del Tolima Y esta vez vamos a comer Un delicioso mecato Como lo llamamos aquí en Colombia Y en otras partes Se llama merienda En otras partes De Latinoamérica Entonces Después de eso Vamos A la siguiente parada A la ciudad De Bogotá Cundinamarca Que es la primera vez Donde Voy a esa ciudad Y de pronto Para conocer un poquito Allá Y para tomar el próximo vuelo A República Dominicana En el aeropuerto El Dorado Al Cadá Allá En República Dominicana Vamos a cantar esta música Si Dios quiere Del famoso Edy Herrera El Príncipe Del Merengue Del cariño Pero ahora Estoy pagando Mi condena Dicen conmigo, siendo ajena Ay, lo mismo me alivia Qué lástima me da Yo me dejaste, pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Yo me dejaste, pero tú eres ajena Dame, dame, dame Y lo bueno, seguimos con este buen viaje La próxima parada es en el aeropuerto El Dorado, Bogotá La próxima parada es en el aeropuerto El Dorado, Bogotá El Dorado, Bogotá El Dorado, Bogotá Ahí vamos bien Ya se anocheció Siguiente Parada El Dorado Mucho, mucho más tarde Bueno chicos Ya estamos en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca Y como ven Son las 10 y 42 de la noche Hora Colombia Y estamos esperando A la llegada del aeropuerto El Dorado Para el próximo vuelo A Punta Cana República Dominicana Por la llegada del aeropuerto El Dorado Por la llegada del aeropuerto El Dorado Desde el aeropuertoico El Dorado, Holín La llegada del aeropuerto El Dorado, Bogotá Leer a la llegada del aeropuerto El Dorado, Bogotá Y en el aeropuerto El dorado Podcast El dorado Significa el skype Tec Y llegó el momento, queridos amigos. Muchachos, no vayan a dejar nada. Llegamos al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Bueno, chicos, ya llegamos al aeropuerto El Dorado para conseguir el próximo vuelo. Bien, aquí estamos. Mira, hay que ir cadenas de comida rápida. En este caso, catios, frisbee, McDonald's. La verdad es que primera vez que veo un McDonald's en la vida real. Vea la M. Bueno, aprovechando en el aeropuerto, vamos a comer algo en el McDonald's. Ya es primera vez que vamos a probar una de las deliciosas hamburguesas en esta cadena de comida rápida. Que viene desde los Estados Unidos. Aquí les muestro. Y acá arriba el logotipo. I'm loving it. Chicos, llegó el momento de probar por primera vez la hamburguesa cheeseburger con queso de McDonald's. Se ven ricas esas hamburguesas de McDonald's. Mira, aquí lleva queso, ketchup, carne y cebolla. Y aquí lleva el pancito. Y acompañado con papas fritas. Y ketchup. Incluso gaseosa Coca-Cola. Y aquí está la M con la marca del refresco. Genial, ¿no? Bueno, mi gente. Creo que ya es la hora de tomar el próximo vuelo a Punta Cana. Y bien, como ya estamos de madrugada. Aproximadamente como faltando un cuarto para las dos de la madrugada. Hora Colombia. Aquí estamos recorriendo el aeropuerto. Mira, aquí seguimos recorriendo. Hay publicidad. Hay tan chévere estas pantallitas. Que están aquí. En esta columna. Bueno chicos, después de que nos revisaran el equipaje. Ahora vamos a estar en la sala de espera. Nos tocó como la sala A11. Mira, aquí están las tiendas donde puedes comprar algún recuerdo. Puede ser dulces, artesanías, ropa, sombreros, etc. Que están abiertas las 24 horas del día. Acá hay una joyería que está cerrada. Ahí es donde vamos a tomar el próximo vuelo. Que será dentro de dos horas. Ahora vamos a pasar en este pasadizo. Que es como las escaleras eléctricas. Bueno chicos, ya llegamos a la sala A11. Ahora sí nos toca esperar. Mi gente, llegó lo que estaban esperando. Me voy a subir en un avión por primera vez. Viajando para República Dominicana. A visitar el sitio turístico Punta Cana. Aquí estamos entrando. Estamos buscando la salida. Bueno, aquí vamos. Aquí estamos. Nos tocó en una Wingo. Estamos buscando el puesto. 27A. La verdad es la mantena. Bueno chicos, ya estamos listos para el vuelo. Ahora sí, vamos a viajar para República Dominicana. Ahora sí, vamos a viajar para República Dominicana. Ahora sí, vamos a viajar para la República Dominicana. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ese ya ha estado muy feliz! Saliendo por primera vez en Colombia ¡Suscríbete! ¡Un aplauso para Sami! Ahora estamos en lo más alto del cielo ¡Suscríbete! 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 ¡Ya vamos a llegar a Punta Cana! La República Dominicana. Y bien, este lugar sería muy bonito por allá. Habrá el mar. Cuando pueda conocer el mar. Donde hay mucha arena. Tradiciones. Discotecas. Incluso un lujoso hotel para disfrutar unas buenísimas vacaciones de verdad, verdad. Así es, chicos. Aquí conociendo este país. La República Dominicana. Ya vamos a llegar al aeropuerto. Ya el avión se está bajando poco a poco. Llegamos a la República Dominicana. Conociendo un país diferente. Acá hace mucho sol. Me imagino. Ya hemos llegado. Este ya empezó el aeropuerto. Ahora está el aeropuerto. Bueno, abuelas de Modo Winkos. Llegas a tiempo. Bienvenidos a Punta Cana. La hora local 8 de la mañana, 37 minutos. Nos ha encantado tenerte a bordo. Y deseamos que tengas una estadía increíble. Por tu seguridad, por favor, permaneje sentado hasta que el avión se detenga y el capitán haya apagado la señal de cinturones. Abre con precaución los compartimentos superiores. Te agradece a uno pisar y sentarte en los descansabrazos de las sillas. No olvides llevar contigo todos tus objetos personales y no dejar basura en las sillas del avión. A partir de este momento puedes usar nuevamente tu celular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!